Alto escúchame o sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento, lo siento en mi vida Aún más, mucho más La Eucaristía del 9 de agosto Por el eterno descanso de María Luisa Montenegro de Ramos María Juana Castiblanco de Ramos Carmen Helena Pinilla Lucelena Gómez de Ospina Ema Casas Iván Cano María del Rosario Duque Jorge Alonso Molina Alicia Arevalo de Prieto Harold Hacer Acevedo Rojas Ruth Castaño de Delgado Pura Concepción Villa de Veleño Raúl Beleño Bustamante Ciro Alberto Roa María Virginia Casas Padre Luis Carlos Arbeláez Castaño Los difuntos de las familias Cano Vásquez Chávez Ramos El cumpleaños de Pedro Orozco Andrea Orozco Katy Campoverde María Belén Bernal Vargas Por la salud de Monseñor Francisco Nieto Monseñor Julio Botía Monseñor Oscar Urbina Monseñor Héctor Salá Monseñor Héctor Gutiérrez El diácono Rodolfo Las gemelas Las gemelas Morales Nubia Gómez Jaime Ramírez Dignamaría García El bienestar de Carol Toro Gutiérrez Patricia Aguilar Palomino Luzmery Fierro Hernán Muñoz Lara Gina Paola Sánchez Marta Cárdenas Marta Guadalupe Mejía Orlando Pinzón Castro La prosperidad de la familia Fierro Cracov Arciniegas Arciniegas López Un buen empleo para Viviana Castro La salud de Luis Eduardo Fandiño Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo Esté con todos ustedes Humildemente pidamos perdón por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios de nuestros padres que llevaste a Santa Teresa Benedicta, mártir al conocimiento de tu Hijo crucificado y a imitarlo hasta la muerte Concede por su intercesión Que todos los hombres reconozcan a Cristo Salvador Y que por Él Lleguen a contemplarte eternamente Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que ve reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Nahum Mirad sobre los montes los pies del heraldo Que pregonan la paz Festeja tu fiesta, Judá Cumple tus votos Porque el criminal no volverá a pasar sobre ti Pues ha sido aniquilado Porque el Señor restaura la gloria de Jacob y la gloria de Israel Lo habían desolado los salteadores Habían destruido sus armientos Hay de la ciudad sangrienta, toda ella mentirosa Llena de crueldades, insaciable de despojos Escuchad Látigos, estrépido de ruedas Caballos al galope Carros rebotando Jinetes al asalto Llamear de espaldas Relampagueo de lanzas Muchos heridos Masas de cadáveres Cadáveres sin fin Se tropiezan en cadáveres Arrojaré basura sobre ti Haré de ti un espectáculo vergonzoso Quien te vea se apartará de ti diciendo Desolada esta ni ni nieve ¿Quién la sentirá? ¿Dónde encontrará quien te consuele? Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo doy la muerte y la vida Yo doy la muerte y la vida El día de su perdición se acerca Y su suerte se apresurará Porque el Señor defenderá a su pueblo Y tendrá compasión de sus siervos Yo doy la muerte y la vida Pero ahora mirad Yo soy yo Y no hay otra fuera de mí Yo doy la muerte y la vida Yo desgarro y yo curo Yo doy la muerte y la vida Cuando afile el relámpago de mi espalda Y tome en mi mano la justicia Haré vergüenza del enemigo Y daré su paga al adversario Yo doy la muerte y la vida Aleluya Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor Que los pueblos te celebre Que los pueblos te flamen Todos juntos El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que quiera venirse conmigo Que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Si uno quiere salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí La encontrará ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero Si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles Con la gloria de su Padre Y entonces pagará a cada uno según su conducta Os aseguro Que alguno de los aquí presentes No morirá Sin antes haber visto al Hijo del Hombre Con majestad Palabra del Señor La actualidad del Evangelio Y de la Palabra de Dios Nos Puede sorprender Cuando vemos las noticias La crueldad de los hombres Cuando Vamos comprendiendo que Lo que pasa a un hombre También puede pasar a un pueblo Decimos Tiene razón la Palabra de Dios Que el hombre Se vuelva enemigo del hombre Que mate con facilidad Que se ensañe en la violencia Que cometa toda clase de crímenes Y vejámenes Contra su hermano Y que los pueblos también Se declaren las guerras Es porque Han olvidado Han olvidado Que Dios Existe Cuando Dios existe En mi vida En la vida del pueblo Hay una conciencia Conciencia de humanismo Una conciencia de que El otro Es igual a mí Que somos hermanos Que tenemos un mismo origen Que Dios Es padre Tanto de unos Como de otros Que Descubrimos Que la fraternidad Es una de las razones De existir Y de las Verdades Más Significativas Para la vida Y la historia Nosotros Entonces Vivimos en un escenario De dolor Y de gozo Pero ¿Cómo hacer Para que el escenario En el escenario Prevalezca La felicidad La alegría La fraternidad Educando en la fe Cuando en una familia Hay esa conciencia De educación En la fe Se bautiza Al niño Cuando nace Se celebra El sacrimonio Del matrimonio Antes del embarazo Se Ora En el momento De la comida Se tiene A la Virgen María En el corazón Y se reza El rosario Se acude A la misa Dominical Se tiene Caridad Con el pobre Se da Consejo Al que sufre No se le niega Un favor A nadie Hay un modo De vivir El niño Crece Hace la primera Comunión Es un gozo De familia Viene la Confirmación Luego Van Creciendo Van haciendo Opciones Los hijos Vienen Nuevos Matrimonios Nuevos hijos Nietos La familia Crece El pronunciar El Padre Nuestro No con una Forma mecánica Sino con una Conciencia Pidiendo a Dios El pan De cada día No falta El alimento Perdonando Al que ofende La paz Se va construyendo Y así En un modo De vivir Podemos entender El Evangelio De hoy Quien quiera Seguirme Niegue su cruz Tome su cruz Nieguese a sí mismo Y venga conmigo ¿Qué podrá Hacer el hombre Para ganar su vida Viviéndola bien En ese seguimiento De Jesús Es maluco Poner comparaciones Pero hay hombres Hoy Que no han escuchado Quizás Esto Y alguien Tiene que pronunciarlo Eso es Evangelizar Hay pueblos Donde Esto está Flaqueando Este Seguimiento De Jesús Este Reconocer En el otro Un hermano Y entonces Alguien Tiene que decirlo Y quien Tenga la oportunidad Evangelice San Pablo Nos va a decir En una de sus cartas Hay de mí Si no evangelizo Amén Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Hora de hermanos Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Te pedimos Señor Que los dones Que presentamos En la celebración De Santa Teresa De Santa Teresa Benedicta De la Cruz Por tu gracia Te sean agradables Así como te fue grato El combate De su martirio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón En verdad Es justo y necesario Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Tú que el saltado En la alabanza De tus santos Porque todo lo que te concierne A su martirio Es obra admirable De tu poder Que concede bondadosamente La intrepidez En la fe Suscita la firmeza En la perseverancia Y otorga generoso La victoria En el combate Por Cristo Señor nuestro Por eso Con las criaturas Celestes Y terrestres Te adoran Cantando la armonía Del cántico nuevo Y nosotros Con todos los coros De los ángeles Proclamamos diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Santo, santo El Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, santo, santo, santo Los ángeles cantan Osana, osana Osana Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad Cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Luis José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así Como haría La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Os dejo Mis pasos Doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que Vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Un saludo De paz Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros En piedad Este es Jesucristo El Cordero de Dios El único que quita El pecado del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Usted vive Que bueno es el Señor Dichoso Quien se acoge A él Ya no eres Mán y mío Ahora que eres Cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas De rodillas Yo caigo Contra la bondad Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Que jamás Me separe de ti Amén Invitamos cordialmente A unirse a la peregrinación Por los santuarios Cundiboyacenses Del 25 al 30 De este mes Renovaremos nuestra fe Conoceremos nuestra historia Los interesados Pueden dirigirse al 302 2.17.26.26.26.25 Oremos Dios nuestro Que coronaste a Santa Teresa Benedicta De la Cruz Con la doble victoria De la virginidad Y el martirio Concédenos por la eficacia De este sacramento Vencer con fortaleza Todo mal Y obtener la gloria del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Podemos ir en paz Nuestra Señora de Guadalupe Por nosotros Camino a la ciudad Un buen indio Una mañana Cuando al templo Iba a rezar Pasar por desbellar Se le iluminó la cara Y allí se puso a rezar Cuando Juan Diego Contó Lo que había pasado Y falta de devoción Hasta el obispo dudó Que un niño zaparrado Viese a la madre de Dios Al ser de día Ave María Una mañana Guarupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra Virgen Nuestra Virgen Mexicana Al ser de día Ave María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.